Muy buenas tardes, siendo lunes 6 de marzo de 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. El mercado local registra fuerte retroceso ante destrucción de EPU y luego que metales que ya eran presionados por perspectivas de alza de tasas en Estados Unidos. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo. Es así que el S&P, BVL, Prusselec, bajó en 2,11%, cerrando en 402,37 puntos, mientras los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 36.064.385 soles, siendo la acción más negociada de la sesión, la de Cementos Pacas Mayo, con un total de 5.972.469 soles. Durante la semana, los índices de renta variable americanos mostraron ganancias y volvieron a alcanzar máximos históricos. Es así que el S&P avanzó en 0,7%, el Dow Jones en 0,9% y el Nasdaq en 0,4%. El índice de X, Y, que mide el rendimiento del dólar con respecto a una canasta con sus principales pares, avanzó en 0,5%. En cuanto a datos económicos, la semana mostró resultados mayoritariamente positivos. Las órdenes de bienes duraderos avanzaron en 1,8% en enero. Asimismo, el indicador del ISM para el sector manufacturero de febrero alcanzó 57,7 puntos, sorprendiendo significativamente al alza, ya que el estimado era de 56,2 puntos. Por otro lado, el PMI de Market decepcionó ligeramente, ya que obtuvo 54,2 puntos versus los 54,5 puntos que esperaban los analistas, al igual que el indicador para el sector servicios, que obtuvo 53,8 puntos. En el ámbito político, el pronunciamiento de tres miembros de la Fed sobre la necesidad de subir la tasa de referencia ha llevado a la probabilidad implícita de un alza de tasas en marzo al 96%. Se considera que esta subida ya se encuentra incorporada en los precios del mercado. En consecuencia, no se esperan mayores efectos de precio en los bonos americanos. Además, en este momento, el optimismo sobre la economía y la expectativa tiene un efecto dominante, por lo cual la perspectiva para la renta variable todavía es positiva, al menos en el corto plazo. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 8 de marzo inicia el curso Analista de Inversiones, que ofrece al participante las herramientas y técnicas modernas de análisis que permiten identificar inversiones que potencialmente generen valor, así como la mejor oportunidad para realizarlas. Para mayor información, recuerden que pueden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información, la encuentran a nuestra página web en www.buvl.com.p. Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!